La Liga de Ciclismo de Norte de Santander habló sobre la rifa que realizó la Liga. Nos colaboraron, hicimos 10 millones 200 mil pesos, nos ganaron el primer premio, la bicicleta, y la rifa de la moto nos quedó, para fortuna de la Liga. Sí, afortunadamente el ganador la tuvo en sus manos, pero la devolvió, no la quiso pagar, y la bicicleta se la ganó el colega Pedro Jauregui. Sí, el periodista Pedro Jauregui se ganó la bicicleta y muy satisfecho, y la verdad que para la Liga es algo muy gratificante, tanta gente que nos colaboraron. Un secreto aquí a voces, don Pedro Jauregui pidió plata porque no sabe montar en bicicleta, lamentablemente no la pudo disfrutar. Don Miguel, la alcaldía de Cúcuta se va a comprometer o se comprometió ya con la Liga para organizar una carrera de las futuras estrellas, ¿cómo es? Sí, efectivamente, el señor alcalde César Rojas se comprometió a patrocinarnos la primera clásica ciudad de Cúcuta, estrellas del futuro, que se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de julio, en profiestas de la ciudad. ¿Se va a hacer por la capital norte de Santanderiana, calles, avenidas, sitios históricos? Sí, el alcalde dice que hiciéramos todas las etapas dentro de la ciudad. Vamos a organizar una contrarreloj de la redoma del club tenis al barrio La Libertad, un prólogo cronoescalada. Segunda etapa, circuito en el canal, terminando en la Virgen de Fátima. Y la tercera etapa, circuito saliendo de Plaza de Banderas, autopista Atalaya, retorno en la redoma de Claret y Plaza de Banderas. Bueno, como estamos para Villa del Rosario, allá hay un club, el club ciclo Villa del Rosario, que dirige Ana Ponte. ¿Se ha acordado algo para organizar allí algún evento ciclístico, don Miguel? Bueno, tenemos pensado organizar una carrera de semillitas allá con Anita, que ella es muy colaboradora y la verdad sería una carrera muy bonita para realizar en Villa del Rosario. Comunícate con nosotros al móvil 315-8386-118. Ya volvemos con más información en el Informativo Televilla.